List 58. ¿Por qué me conoce? Why does she know me? ¿Trabaja en la misma empresa que tú? Does she work in the same company as you? ¿Conduce? Does she drive? ¿Tiene mucho dinero? Does she have a lot of money? ¿Por qué viene aquí tan a menudo? Why does she come here so often? ¿Le gustas? Does she like you? ¿Te gusta ella? Do you like her? ¿Con qué frecuencia la ves? How often do you see her? ¿A dónde la llevas los fines de semana? Where do you take her on the weekends? ¿Le gusta a ella ir a la playa? Does she like to go to the beach? ¿Vas a casarte con ella? Are you going to marry her? ¿A dónde vas a llevarla este fin de semana? Where are you going to take her this weekend? ¿Qué frecuencia la ves? ¿Qué me suena a la piel? ¿eeeee? ¿Qué me parece que la verdad?